Hola amigos wild lovers de catadelvino.com Hoy os vamos a presentar nuestra maleta trolley portacopas de vino Lleva su asa, lleva las ruedas estupendas, que la hace girar estupendamente Ya que tenemos esta abierta, os la vamos a presentar Como veis, lleva dos partes, lleva dos espumas para proteger las copas en su interior Podéis ver el interior aquí dentro Las copas van sujetas con una espuma troquelada Que se puede, de limpieza fácil, que se puede sacar Como veis, es así de fácil sacar la copa Va protegida tanto por la boca como por el pie Y bueno, en caso de que se ensuciara, estas espumas se pueden limpiar fácilmente Espero que os guste, es ideal para los humilleres que hacen catas a domicilio Y nada, me encantaría que la pudierais probar Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!